¿El que vende cortado? Yo es que no voy nunca a la plaza. Pues tendrías que ir. ¿Pero de qué medida es el rabo? Va por cacho. Bueno, ¿qué cacho? O el que tenga la vaca. Ah, pero es un rabo, entonces se sale de lo normal. Claro. Pero eso va cortado, en 5 centímetros más o menos. Es decir, eso es un cojo. O sea, al carnicero hay que decirle, córtame, ¿no? Ya viene cortado, ya viene cortado. O sea, ya es una medida estándar. Sí, sí, eso estándar. O sea, yo pido los condimentos. O sea, si me lo hacen en tu casa, yo llevo los sabíos. Claro, tiene que llevar cebolla, cebolla, zanahoria.